Hay gente que Dios le ha entregado su palabra En Marcos capítulo 16 verso 15 Dios le dio las señales Él le dijo vayan por todo el mundo Y oiga, vayan por todo el mundo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura El que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado Y le dio las señales a la iglesia y le dice y estas señales seguirán a lo que creen Yo no se si tu estas creyendo Yo no se cual es el objetivo que tu tienes en la iglesia Yo no se si tu te convertirte porque alguien te invitó a la iglesia O por estar ocupando un banco de la iglesia Pero Dios dijo y estas señales seguirán a lo que creen En mi nombre echarán fuera demonios Tomarán en la mano serpiente Dice que hablarán nuevas lenguas Y si bebieran cosas mortíferas no le hará daño Sobre los enfermos pondrán su mano Y sanarán porque esto no esta aconteciendo en la iglesia de hoy en día Porque no se esta manifestando la gloria de Dios en este tiempo Porque no se estan manifestando los tores del Espiritu Santo Porque no se esta revelando el iscapote de Dios Que significa una gloria pesada Sobre la humanidad, sobre la iglesia, sobre su pueblo Porque no se estan manifestando Porque la iglesia ha dejado de creer La iglesia ha dejado de violentar al reino de los cielos La iglesia ha dejado de violentar al reino de las tinieblas Y tu eres llamado a desbaratarle los planes al diablo Tu eres llamado a desbaratarle los planes al diablo El dijo bien claro desde los días de Juan el Bautista Hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia Yo no se como tu lo quieres violentar Pero Dios te hace un reto a que sea violento Hay gente alrededor de ti que necesitan una palabra tuya Hay delincuentes en la calle Que no son delincuentes porque ellos quieren Sino porque Satanás lo tiene vendado Satanás lo tiene soyucado, gloria a Dios Y Dios te llamó a ti iglesia que me esta escuchando Para libertarlos a ellos Hay muchos jóvenes en las esquinas Fumando droga, vendiendo droga Y haciendo muchos delitos Y Dios te esta llamando a ti A que se lo arrebate al diablo Dios quiere traer una manifestación terrible Del Espíritu Santo en esta comunidad de la puya Dios quiere manifestar su gloria en esta comunidad de la puya Dios quiere traer un avivamiento poderoso De salvación, de sanidad, de milagro De restauración a esta comunidad de la puya Pero es necesario que tu le creas a Dios Es necesario que tu entiendas para que tu fuiste llamado Nadie, nadie fue llamado a ocupar un lugar en la iglesia Nadie, nadie fue llamado a ocupar un banco dentro de la iglesia Tu fuiste llamado para ser un líder en el reino espiritual Tu fuiste llamado con grandes propósitos de parte de Dios Dios te entregó su autoridad Dios te entregó su palabra para que la ejecute ¿Por qué no lo estas haciendo? Dios te dio su tono del Espíritu Santo ¿Por qué no lo estas usando? Dios te ha entregado un ministerio ¿Por qué no lo estas usando? Gloria al nombre del Señor Se programa evangelización Veinte levantan la mano Y el día de evangelización aparece en tres Los otros, ¿qué pasó? Presentaron una excusa Ese día Que iban a evangelizar Muchas almas se mataron Muchos jóvenes hicieron muchos delitos ¿Por qué? Porque tú no saliste a advertirle Tú no saliste a anunciarle el evangelio Muchos enfermos han dejado de ser sanados Porque tú no saliste Este es el tiempo De violentar en el reino de los cielos Dios te hace reto en esta hora iglesia Esta comunidad Por muchos años Ha sido soyuzgada Por un espíritu De prostitución De levianismo De homosexualidad De drogadicción Jóvenes controlando puntos de droga Controlando bares Controlando colmadones Este es el tiempo De que se le acabe el juego al diablo En esta comunidad Este es el tiempo Gloria a Dios De desbaratarle los canes a Satanás En este lugar Este es el tiempo De que tú le creas a Dios Y los puntos de droga Se han exterminado Se han desbaratado Porque están llevando A muchos jóvenes al infierno Este es el tiempo Gloria a Dios De que los que atracaban Ya no atraquen De que los que roban Ya no roben De los que aceptaban Para asesinar Ya no asesinen Ya no maten De que los centros de brujería Los centros de espiritismo Se han destruido Se han exterminado Los altares del diablo Se han destruido Desechado En el nombre de Jesús Este es el tiempo De que tú le creas a Dios Este es el tiempo De que esta comunidad Se arrepienta Este es el tiempo De que esta comunidad De que usted entienda Que todavía hay esperanza Que todavía hay Dios En República Dominicana Este es el tiempo De que la iglesia Le crea a Dios Para que vea Cosas sobrenaturales La semana antepasada Estuvimos orando Por la mamá De un muchacho De la iglesia La mamá de Orlando Fue a hacerse unos análisis Y salió con unos tumores Cancerígenos En los senos Le creímos a Dios Y oramos por ella Cuando fue a buscar Los resultados Un jueves Salió sin nada Dios la sanó La gloria es de Dios Pero por qué sucedió esto Porque le creímos a Dios Para que el dueño De toda la gloria De todo el poder Sea Dios Y por qué estas cosas No están aconteciendo Porque hemos dejado De creerle a Dios Hemos dejado De arrebatar Lo que Dios puso En nuestras manos Y el diablo a muchos Le está robando la salvación El diablo a muchos Le está robando el ministerio El diablo a muchos Le está robando Los dones del Espíritu Santo El diablo a muchos Le está robando La sabiduría La capacidad Para trabajar Para libertar las almas Gente que Dios Lo está llamando Sal a la calle Sal fuera Vete a predicar Vete a tal sitio Háblale a fulano Y cogemos miedo No queremos ir Señor manda a otro Eso se ve mucho Señor manda a otro Yo no puedo Yo no doy para eso El Señor mandando a la gente A meterse a los puntos de droga ¿Cuál es el miedo? De meterse a un punto de droga Predicarle a los jóvenes Que usted tiene el poder Usted tiene la autoridad Usted anda Bajo la representación de Dios Aquí en la tierra ¿Por qué tiene miedo? Ellos no comen gente Con usted están los tres poderes Del Estado Que es el Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Ninguna alma forjada Contra los hijos de Dios Prosperará Ninguno contra ti prosperará ¿Por qué no estás diciendo? Para la gloria de Dios Yo me les meto a los muchachos En los puntos de droga Por allá Y esconden la droga Hay varón Escúseme, perdónenme Miren lo que estamos Yo les digo No se apuren Yo sé lo que ustedes están Y les predico el mensaje Y me voy ¿Pero qué de mí Si yo no les hablo? Y esos jóvenes Caen Gloria al nombre del Señor Ha batido a tiro Entre pandillos y la policía La sangre de esos muchachos Correrá por mi cabeza Porque yo no les prediqué a Cristo Gloria al nombre del Señor Esta comunidad Necesita ser impactada Por el poder de Dios Siento por el Espíritu Que hay un altar de brujería Por esa calle Por allá atrás Que le está haciendo guerra A esa iglesia Pero es necesario Que la iglesia Le crea a Dios Y que ese brujito De por allá atrás Venga a la iglesia Y diga Yo quiero a Cristo Que esos altares De brujería Se han destruido Y que le digan Iglesia Vamos ya a mi casa Para que debaraten Un altar de brujería Los ídolos No hacen nada No comen gente Son una pantalla Para hacerle creer A la gente Que tienen poder No tienen poder Nada ¿Por qué? Porque ya Satan Está vencido Por Jesucristo En la Cruz del Calvario